un saludo de paz y bien a ustedes amigos y amigas de canal multivisión es un gusto poder llegar hasta sus hogares para poder desearles muchas y abundantes bendiciones que la gracia y el amor de nuestro señor jesucristo y de dios nuestro padre reinen el corazón de todos ustedes recordando un poco cuando san francisco de asís se encontró con cristo y que le pidió dios nuestro señor en nombre de jesucristo el poder reconstruir su iglesia la iglesia de san damián san francisco de asís pues comienza a levantar aquel edificio donde después se congregó no sólo con sus hermanos franciscanos sino también con la comunidad cercana a aquella iglesia para poder rendir honor gloria culto a dios también hoy nosotros como iglesia pues también queremos construir el reino de dios queremos construir la iglesia de jesucristo y aprovecho esta oportunidad para poder agradecer a todos los feligreses de esta querida parroquia a todas las personas que han colaborado y siguen apoyando en los proyectos de nuestra comunidad parroquial quiero comentarles la alegría de que ya hace un poco de un mes pues se comenzaron los trabajos de mantenimiento de pintura de nuestro templo parroquial de san miel arcángel de tasisco ha sido un trabajo bastante grande que se es que se está realizando en el mantenimiento y cuidado de este hermoso templo gracias vuelvo a repetir a todos los feligreses de esta querida parroquia que confían en dios que aman a dios y que creen en el caminar de la fe en este pueblo de tasisco ustedes podrán ver pues los trabajos aún siguen adelante dios primero confiamos que para nuestra fiesta patronal pues podamos tener nuestro templo por lo menos por la parte externa pues ya ha remozado y trabajado y hermoso para seguir construyendo el reino de dios pero también les invito a todos para que podamos colaborar en nuestras parroquias para que apoyemos y colaboremos con nuestros párrocos con nuestros sacerdotes en la construcción del reino de dios ya que también desde el trabajo material pues hacemos presente el reino de dios en el corazón de nuestras comunidades que dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad que nos dan de compartir esta alegría en nuestra parroquia de tasisco en nuestra parroquia de tasca en nuestra parroquia de tasca